¿Dónde están las palmas? Hola, hola, hola Esta institución fue fundada el 9 de junio de 1964 por el maestro de maestros, Don Cunercito Lucidio ¿Dónde están las palmas? El actual director de la banda Pagador es el social Dionisio Babani Muñoz Andrés Jaure es su director Eugenio Ramos, secretario de Hacienda Willy Pérez, secretario de Deportes Una vez más para todos ustedes por esta grata presencia Vamos a escuchar la cueca con el título A mi pagador, autor Goversindo Lucidio Chambi Una vez más para todos ustedes Aquí está la banda Espectacular ¡Pagador de Ruro! Vamos a acompañar yo con las palmas ¡Es el pagador! ¡Espectacular pagador de Ruro! ¡Ahora sí, campeón! ¡Hola! ¡Es la banda Pagador! ¡Es la banda Pagador Corureño de Corazón A bailar, a bailar, a gozar con esta banda A bailar, a gozar con esta banda ¡Va adentro! ¡¿Dónde está la palma? ¡La palma! ¡Eso es la banda Pagador! ¡Eso! ¡Eso, vos, vos! Y esto va para vos ¡Se me va la segundita! ¡A la persona más alegre! ¡Que sea neto, urureño! ¡Se me va a regalar! ¡Balcarna, civiliza! ¡Y a la persona más alegre! ¡A ver, ¿dónde están las palmas? ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, ¿dónde está Rosa de VH del gran poder de la paz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adentro! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Y eso, ¿dónde están las palmas, galera? ¡Arriba, adentro! A ver, ¿dónde está ese? ¡Auchichito, ah! Esa música dedicada para mi tío Gubertín Dolicidio, siempre el apagador y el susano. Y eso, a ver, ¿cómo dicen? ¡Adentro! ¡A ver, ¿dónde están los aplausos para tu banda, pagador? ¡Eso, eso! ¡Besa, besa! ¡Ey! ¡A ver, ¿dónde están, dónde están? ¡La negra! ¡Eso! ¡La negra está! ¡En el campo está! ¡Bainando la talla! ¡ sinsadtad! ¡Qué buena que estás! Y solo dice que vamos a estar, y como baila que vamos a estar Mira que buena que estás, mira que buena que estás Ea, 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 bailando las callas para Ea, 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 bailando las callas que están Mira que buena que estás, mira que buena que estás Ea, 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 la banda siempre del pagador ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos? Como rubénos, ¿dónde está él? Aquí está la banda pagador ¡Eso! ¡Eso! La gente más alegre, a ver, la gente más alegre ¡Orureño Neto! ¡Eso! ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡Misalto! La gente más ¡Misalto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!